Uno de los habitantes de la Casa de los Famosos, mi preferido, mi gallo, Arás de la Torre. Qué bonita presentación, muchas gracias, hermosa. Muchas gracias, saludos a todos. No es nada fácil saber que te vas a despegar de esa zona de confort, seguramente en la que estás siempre trabajando y todo, pero tú sabes que los ojos de México estarán puestos en ti. Como que apenas me está cayendo el 20, hoy ha sido un día difícil, ha sido un día complejo, porque sí, como tú dices, yo ya hice este ejercicio hace muchos años, muchos años, creo que fue el primer reality en México, o sea, el primer reality de realities, y las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado, y me gustaría que las nuevas generaciones vean quién soy, qué he hecho. ¿El reto vencer, Arat, cuál es? Yo creo que es un poco la convivencia. Con un sí o con un no, respóndeme, sin decirme nombres, ¿crees que de los que ya están destapados como tus compañeros o contrincantes vayas a tener algún rocecillo, algún problemilla? No. ¡Ah! Si quieres ser Team Infierno o Team Cielo. Muy bien. Este, creo que a veces el infierno es más divertido, a veces. Ahora, de noviembre, ¿qué te dijo tu familia cuando les diste la noticia? Pues yo no quería, o sea, les insinué, les dije, oiga, fíjense que me invitaron a la casa de los famosos, y este, y no quiero entrar, entonces me dijeron, estás loco, mis hijos, este, tienes que hacerlo. A la hora de las tareas del hogar, ¿qué preferirías, el baño o la cocina? No le penses. La verdad es que no cocino nada. Un abrazo, un abrazo. ¡Qué éxito! ¡Araha! 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 ¡Araha!